Recorrido web en la sala de conferencia Bien, para hacer un recorrido web lo único que tenemos que hacer es darle click en el icono que aparece le damos click y aparecerá un mensaje que nos dirá esperando el recorrido web lo que tenemos que hacer es escribir en la dirección en este caso es duet.edu.pe o puede ser cualquier otra si ustedes tienen ya el link, lo copian y pegan en esta barra una vez estando copiado le damos enter y cargará la página y dentro de esta página usted puede navegar dandole click en los diferentes enlaces que haya, los alumnos totalmente todos, verán todas las acciones que usted realice dentro de esta y para retornar a la pizarra lo que tenemos que hacer es darle click al icono y ya está bueno señores docentes, el material proporcionado al acceder tenga la utilidad para los fines convenientes gracias por su atención ¡Gracias! 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 ¡Gracias!